Hola a todos, hoy es un día super gris y está pronosticado lluvia, pero no nos íbamos a quedar encerrados porque hoy es miércoles y los miércoles el zoológico es gratis bueno casi gratis tenés que dar una donación si tenés un dólar puede ser un dólar y podés venir a visitarlo así que acompáñame vamos miren esta es la pisada de un elefante de un lefante No, 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 espectacular. Bueno, ya terminamos el recorrido por el zoológico. Me gustó cómo está ambientado. Es increíble, increíble, la verdad. No tengo quejas. Hay muchísima gente trabajando. El mantenimiento está muy bueno también. Está todo bien. Pero bueno, eso depende de cada persona. ¿A vos te gustan los zoológicos o no? Bueno, dejalo en los comentarios y explica por qué. ¿Por qué no? Yo tengo un sentimiento que está ahí como en el medio. Tenemos la parte negativa y la parte positiva. Por suerte, en este recorrido pude ver mucho de la parte positiva de todos los tratamientos para curar especies y la procreación. Luchan contra la caza indiscriminada y las personas que venden animales exóticos. Así es que, bueno, esa parte me gustó mucho, mucho y es muy educativo. Así es que, la verdad que no sé qué decirles. Me gustó. Me gustó. Quizás en verano sea más lindo. Así es que, bueno, hasta acá el video y nos vemos en el próximo. Hola a todos. Hoy es viernes y nos toca viernes de museo. ¿Por qué? Porque los viernes entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche el Museo de Arte Moderno es gratis. Así es que, si es gratis, ahí está Pocho. Así es que, vamos. Bueno, dentro del museo también te dan este aparatito que es un celular y tiene unas aplicaciones donde te van contando las cosas en tu idioma. En mi caso, por ejemplo, lo elegí en español y entonces te dan los auriculares y el aparatito. Y entonces vos vas viendo las exhibiciones, marcas la exhibición que estás justo en ese momento, estás parado, y te va contando la historia y todo, bueno, todo con respecto a esa obra o ese lugar. Así es que, es interesante y además, es gratis. Bueno, ese helicóptero que está detrás de mí es el primer helicóptero en todo Estados Unidos autorizado para el uso civil. Bueno, ya recorrimos el museo y acá podés encontrar varios cuadros interesantes de Andy Warhol, Vincent Van Gogh, Monet, bueno, varios artistas conocidos, pero ¿realmente vale la pena pagar la entrada según cuánto te guste el arte? Pero, bueno, si podés venir un viernes donde es gratis, te conviene venir el viernes, ves los cuadros más famosos. Y además, lo interesante para mí resultó agarrar la aplicación que te daban ellos en el aparatito, que era un iPod, ver las obras, buscarlas por artista y, bueno, tratar de encontrarlas, porque es muy fácil perderte. Así pudimos disfrutarlos y escuchar la historia detrás del cuadro, porque ese aparatito te explicaba todo. Y no más que eso, qué sé yo, si vale o no vale la pena depende de cuánto te guste el arte. Así es que, bueno, hasta acá llego con el video de hoy y esta fue mi primera vez en el Museo de Arte Moderno y la última. Nos vemos. Chau. Muchas gracias por ver el video. Miren, si hacen clic por acá, se van a poder suscribir al canal. Por acá les voy a dejar el video anterior. Por acá tienen un video random que seguramente no vieron. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así es que, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.